Mira qué fácil es pasar segundos a horas, minutos y segundos. Lo que vamos a hacer es dividir en primer lugar entre 60, ya que una hora son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. Estamos ante el sistema sesagesimal, ¿de acuerdo? Corto tres cifras, cabe a 8. 8 por 0 es 0, hasta 9 es 9, no me llevo ninguna. 8 por 6 es 48, hasta 53 es 5. Bajo la cifra siguiente, el 7, cabe a 9. 9 por 0 es 0, hasta 7 es 7, no me llevo ninguna. 9 por 6 es 54, hasta 59 es 5. Pues bien, los 57, o sea, el resto serían los segundos. Voy a escribir una S de segundo. Como el 89, el cociente pasa de 60, lo que vamos a hacer es dividir nuevamente entre 60 para saber las horas y los minutos. Pero antes de hacer la división te voy a decir una cosa muy importante que puede hacer cambiar tu vida. Si quieres que te ayude con tus deberes y exámenes de matemáticas, suscríbete a mi canal de YouTube llamado Podemos Aprobar Matemáticas. Allí tienes más de 4.000 vídeos de primaria, secundaria, bachillerato y acceso a la universidad. Por otra parte, para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escríbelo en YouTube, seguido de las palabras Podemos Aprobar. Por ejemplo, dividir por una cifra Podemos Aprobar, dividir por dos cifras Podemos Aprobar, porcentajes Podemos Aprobar, potencias Podemos Aprobar, raíz cuadrada Podemos Aprobar, división de polinomios Podemos Aprobar, etc. La clave está en que todas las búsquedas de vídeos de matemáticas terminen con las palabras Podemos Aprobar. Pues bien, una vez dicho lo anterior, voy a seguir 89 entre 60 cabe a 1. 1 por 0 es 0 hasta 9, 9. 1 por 6 es 6 hasta 8, 2. Pues bien, el 1 serían las horas, ¿de acuerdo? Una hora. El resto o residuo de la segunda división serían los minutos. Se escribe M y N de minutos. Y la hora, se escribe una H, ¿de acuerdo? Y el primer resto o residuo son los segundos. Por consiguiente, 5.397 segundos es igual a 1 hora, 29 minutos y 57 segundos. Que no se te olvide seguirme para más vídeos.